Más de la mitad de los latinoamericanos está conectada a Internet, según el estudio Usos de Internet en Latinoamérica. El Fondo Mundial para la Naturaleza busca recuperar la población de 10 especies en México. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebra 30 años en su edición 2016. Y les tenemos reservado un tema de gran interés en nuestra sección de entrevista que les recomendamos no perder de vista. Es un gusto darles la bienvenida a una emisión más de Horizonte Iberoamericano. El Espacio Informativo del ILSE. Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generado en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Una de las enfermedades infecciosas que durante años prevaleció en América fue el sarampión. Pero ahora tenemos la buena noticia de que fue erradicada de nuestro continente. Esta es la información. El sarampión ha sido erradicado de América. La declaración de la eliminación del sarampión fue entregada por el Comité Internacional de Expertos, CIE, en documentación y verificación de la eliminación del sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita en las Américas, durante el 55 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, al que asistieron los ministros de Salud de la región. El sarampión se convierte así en la quinta enfermedad prevenible por vacunación en ser eliminada en las Américas, tras la erradicación regional de la viruela en 1971, la poliomielitis en 1994 y en 2015 de la rubiola y del síndrome de rubiola congénita. Hoy es un día histórico para nuestra región y sin duda para el mundo. Es la prueba del notable éxito que se puede lograr cuando los países trabajan juntos en solidaridad para alcanzar una meta común, subrayó Carissa Etienne, directora de la mencionada organización. Es el resultado de un compromiso que se hizo más de dos décadas atrás, en 1994, cuando los países de las Américas se comprometieron a terminar con el sarampión al comienzo del siglo XXI. Añadió, antes de comenzar la vacunación masiva en 1980, el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes al año en el mundo. En América, entre 1971 y 1979, ocasionó cerca de 101.800 defunciones. Un estudio sobre la efectividad de la eliminación del sarampión en América Latina y el Caribe ha estimado que con la vacunación, 3.2 millones de casos de sarampión y 16.000 muertes habrán sido prevenidos en la región entre 2000 y 2020. Desde 2002, cuando en el continente americano se notificó el último caso endémico de sarampión, la región había interrumpido la transmisión del virus. Como el sarampión sigue circulando a nivel mundial, en algunos países se habían notificado casos importados de otras partes del mundo. El Comité Internacional de Expertos, CIE, de Documentación y Verificación de la Eliminación del Sarampión, Rubiola y Síndrome de Rubiola Congénita, en las Américas, recibió entre el año pasado y agosto de este año las evidencias presentadas por todos los países de la región de la eliminación de esa enfermedad y las consideró satisfactorias para brindar esta declaración. El proceso tomó seis años de trabajo con los países para documentar las evidencias de la eliminación. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y afecta en particular a los niños. Se transmite por gotitas que se transportan por el aire o por el contacto directo con secreciones procedentes de la nariz, boca y garganta de personas infectadas. Los síntomas consisten en fiebre alta, erupción generalizada en todo el cuerpo, congestión nasal, ojos enrojecidos. Puede causar complicaciones graves tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños con problemas de nutrición y pacientes inmunodeprimidos. Como resultado de los esfuerzos de eliminación global del sarampión, en 2015 solo se reportaron 244,704 casos a nivel mundial, lo que significó un descenso importante respecto a años anteriores. Sin embargo, más de la mitad se registraron en África y Asia. Para mantener la eliminación del sarampión, la OPS, OMS y el Comité Internacional de Expertos para la Eliminación del Sarampión y la Rubiola ha recomendado a todos los países de las Américas que fortalezcan la vigilancia activa y mantengan la inmunidad de su población a través de la vacunación. Quisiera destacar que nuestro trabajo en este frente aún no termina. No podemos caer en la complacencia con este logro, sino que más bien debemos protegerlo cuidadosamente, advirtió Etienne. El sarampión sigue circulando ampliamente en otras partes del mundo, por lo que debemos estar preparados para responder a los casos importados. Es fundamental que sigamos manteniendo las altas tasas de cobertura de vacunación y es crucial que los casos sospechosos de sarampión sean reportados de inmediato a las autoridades para que le hagan seguimiento, añadió. La estrategia de eliminación de la OPS, OMS, para terminar con el sarampión, se basó en tres pasos. 1. Hacer por única vez una campaña nacional para ponerse al día con la vacuna contra el sarampión, dirigida a niños entre 1 y 14 años. 2. Fortalecer la vacunación de rutina para alcanzar un mínimo de 95% de los niños cada año. 3. Hacer campañas masivas de seguimiento cada cuatro años con el fin de vacunar a un mínimo del 95% de los niños de 1 a 4 años con una segunda dosis de vacuna. Tras declarar la eliminación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en 2015, el Comité Internacional de Expertos esperó a que se presentaran las evidencias de la interrupción de un brote de sarampión en Brasil que había comenzado en 2013 y duró más de un año. Después de un año de acciones dirigidas y extrema vigilancia, el último caso de sarampión en Brasil fue registrado en julio de 2015. ¿Qué tanto usamos Internet en Latinoamérica? Una reciente investigación encabezada por un especialista venezolano nos tiene la respuesta en la siguiente nota que veremos. Al menos 56% de los latinoamericanos está conectado a Internet, 10 puntos porcentuales más que la media mundial, pese a las carencias de la infraestructura tecnológica, reveló el estudio Usos de Internet en Latinoamérica, presentado recientemente en la capital panameña. La investigación, con un margen de error inferior al 2.5%, según dijo su director, el venezolano Carlos Jiménez, se alimentó de 5.000 encuestas en 15 países, que representan una muestra del 98% de la población, pero advirtió no se debe generalizar. Mientras en 2011 la media mundial de personas conectadas a Internet fue de 32%, en América Latina del 37% y en Panamá del 30%, para este 2016 los internautas representan el 46% globalmente, el 56% de latinoamericanos y el 57% de panameños, detalló durante su presentación. Jiménez agrupó a los países latinoamericanos de acuerdo con el porcentaje de internautas. Por encima del 70% están Chile y Uruguay. Del 61% al 70% aparecen Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Puerto Rico. Del 51% al 60% Brasil, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Del 41% al 50% están Bolivia, Paraguay y Perú. Y menos del 40% El Salvador, Guatemala y Honduras. Explicó que el avance comparado por país se dispara por la brecha digital existente aún, que ahora se fundamenta en las limitaciones que hay para el acceso a la banda ancha por la poca penetración de la fibra óptica, no porque haya o no Internet o las personas desconozcan su existencia. Aunque su énfasis fue explicar la importancia del conocimiento que las empresas deben tener de sus audiencias para poder proyectar su negocio, Jiménez advirtió que no se pueden ignorar los medios tradicionales, porque tienen su espacio y peso importante y coexisten con los medios digitales. La televisión sigue siendo el gran medio, admitió, y en América Latina se prefiere ir al punto de venta todavía, antes que adquirir vía comercio electrónico un artículo. Sostuvo que el comercio electrónico crece, la bancarización crece, pero los que compran lo hacen por la portátil y la información la buscan por medios tradicionales. Los medios móviles se usan para lo social, para compartir. Para el experto en economía y en mercadotecnia, el estudio de los usuarios en redes requiere de la segmentación del público en cada plataforma, porque tienen códigos de comunicación diferentes. No es lo mismo Facebook que Snapchat, ni Twitter que Instagram aclaró. Lo peor es comunicarse sin conocer las audiencias, lo cual deviene en una pérdida de recursos porque los mensajes no van a captar su atención. En la región también hace falta que las compañías interactúen, aún no se comunican con sus clientes y ellos quieren eso, que les presten atención, dijo Jiménez. No hay que generalizar. Internet son muchísimas cosas. Y cuidado, también entre los social media hay diferencias, expresó y dio su testimonio de cómo descubrió que comunicarse con su hija menor por mensajes de texto no era lo correcto, sino a través de fotos, símbolos o iconos. En Latinoamérica, el 84% de los internautas usa el correo electrónico, el 83% en las redes sociales, 73% para leer noticias, 57% en operaciones bancarias, 62% para chatear, 62% para ver video, 57% para buscar información sobre trabajo, un 56% para presentar solicitudes de trabajo, 54% para publicar fotos y 52% para buscar información de productos. Como las audiencias están fragmentadas casi a nivel individual, el desvelo de las empresas es encontrar la manera de generar experiencias con el consumidor, comentó. Graciela Iturbide lleva una larga y reconocida trayectoria como fotógrafa, enfocada en el retrato de nuestras raíces culturales. Nacida en 1942 en la Ciudad de México, Graciela Iturbide inicialmente deseaba convertirse en directora de cine. Sin embargo, su verdadera vocación no estaría en las imágenes en movimiento, sino en la foto fija. Mientras estudiaba fotografía, conoció al destacado fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, quien la invitó a trabajar como su asistente y desde entonces quedó cautivada por el impacto visual de lo mexicano. Dedicada al retrato de los indígenas y sus costumbres, durante los años 70, Graciela Iturbide recorrió gran parte de la República Mexicana y cerró el siglo XX trabajando en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos. Sus trabajos le han valido estar presente en importantes galerías alrededor del mundo y recibir numerosos premios internacionales. Graciela Iturbide continúa activa y como buena fotógrafa, esperando el momento oportuno para oprimir al obturador de su cámara en busca de nuevas imágenes para cautivar a los espectadores. La lucha por el rescate de especies amenazadas o en peligro de extinción en México continúa. Conozcamos algo más al respecto en la siguiente nota. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, busca que en una década se logre recuperar la población de 10 especies en México como la vaquita marina y la mariposa monarca en colaboración con gobierno, sector privado y sociedad civil. Omar Vidal, director de WWF en México, presentó recientemente los compromisos con México 2016-2026 que se llevarán a cabo con recursos procedentes en un 65% de fuentes nacionales, ya sean públicas y o privadas, y en un 35% de fuentes internacionales. Entre otras metas, se pretende conservar zonas costeras y bosques, adoptar un sistema nacional de reserva de agua en 300 cuencas y recuperar poblaciones de 10 especies, entre ellas la de la vaquita marina, endémica del Golfo de California, y una de las más amenazadas al existir solo 60 ejemplares, según el último conteo de diciembre pasado. Es muy poco, pero no quiere decir que porque haya 60 o 50, la vaquita esté condenada a la extinción. México ha tenido éxito en la conservación de dos mamíferos marinos antes, dijo Vidal. Explicó que se ha logrado proteger al elefante marino, del que llegó a haber solo 22 ejemplares, que ahora se estiman en 150 mil. Y al lobo fino de Guadalupe, que se redujo a decenas, pero que en la actualidad está fuera de las especies amenazadas. Si el gobierno no hubiera hecho lo que hizo, no tuviéramos ahora vaquita, dijo Vidal, al reconocer un programa lanzado por el gobierno mexicano en el último año y que incluye desde desplegar buques de la marina hasta prohibir el uso de redes para la pesca, pasando por el uso de drones que vigilan el Golfo de California para combatir la pesca ilegal. La principal amenaza de la vaquita marina, el mamífero marino más pequeño y también conocido como el panda mexicano, es la captura clandestina del pez totoaba, cuya vejiga natatoria seca tiene gran demanda en el mercado negro de China y es contrabandeada a través de Estados Unidos. En cuanto a la mariposa monarca, se pondrá énfasis en la conservación de los bosques de una reserva natural en el oeste del estado de Michoacán, donde inverna la especie luego de recorrer miles de kilómetros desde Canadá. El uso de plaguicidas y cultivos transgénicos se están acabando con el algodoncillo, una plaga que es el principal alimento de la monarca, mientras que la deforestación amenaza su hábitat. Según cifras oficiales, en la temporada pasada se consiguió reducir en 40% la tala clandestina en la reserva, pero ha continuado la degradación de la zona, que sigue siendo afectada por fenómenos climáticos cada vez más intensos. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada, una mirada al teatro desde primera fila. Hoy nos visita el grupo de teatro independiente Pámpanos y su fundadora y directora, la profesora Brenda Yvette Delgadillo Hernández, para hablar sobre el papel del teatro en el desarrollo humano, así como su importancia en la vida social y cultural de la comunidad. Grupo Pámpanos se formó hace ocho años, tiempo en el que han presentado diversos montajes, pero en esta ocasión, en especial, hablaremos de aquellos de contenido social, que tratan temas como bullying, relaciones de padres e hijos, adicciones, relaciones familiares, jóvenes y violencia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. ¿De qué manera ayuda el teatro a abordar problemáticas que a menudo son consideradas tabú dentro de la familia e incluso la sociedad? Bueno, muchas veces cuando es un tema muy difícil de tratar, cuando lo ves escenificado, es más fácil que puedas aceptarlo y poder tener esa interacción con los personajes. También hablamos de la identificación. Te puedes identificar o no con un personaje. Y eso muchas veces se nos queda más en la mente que leer o alguna otra actividad. Respecto al desarrollo intelectual, ¿qué destrezas refuerza el hecho de participar en una puesta en escena? Bueno, nos ayuda mucho a la memoria, nos ayuda mucho a la fluidez, nos ayuda mucho también a la seguridad personal. Hay veces que la persona se cohibe y el teatro ayuda mucho a lograr esa seguridad. En cuanto al aspecto emocional, ¿qué beneficios trae a una persona el involucrarse en este tipo de actividades? Dicen que el teatro a veces resulta una catarsis de las emociones personales. Y claro que lo hace, te puede transformar y hasta puede servir de catalizador para emociones que no son buenas y las puedes sacar ahí en el escenario. Y supongamos, ¿tu obra le ayuda a los niños a saber qué actuar en caso de bullying? ¿Para cómo acercarse con sus padres? O sea, ¿tus obras cómo se enfocan en enseñarle al público lo que tú quieres transmitir? Claro, ¿qué pasaría si tú fueses testigo, si lo padeces o qué harías en dado caso que tú fueras el que golpea? Claro, porque muchas veces no lo saben. Así es. No saben que ellos son... Creen que es un juego o creen que así se llevan y no son las cosas así. Muy interesante este tema. Independientemente del tema que se aborde, ¿qué valores humanos y sociales se refuerzan cuando se trabaja en equipo para un montaje? Es muy importante ese trabajo en equipo que mencionas, la tolerancia, el apoyo, saber que puedes contar con alguien es muy importante para realizar cualquier tipo de actividad. ¿Cuáles son los beneficios de un grupo como Pámpanos para la comunidad? Tratamos de llevar este tipo de obras a diferentes comunidades, de diferentes estratos, pero también en escuelas y también queremos ayudar de esta forma, ayudar a nuestra comunidad a conocer temas y a poder enfrentarlos y a poder solucionarlos sobre todo. ¿Qué es lo más importante? Así es. Pues, preséntanos a tu grupo. Claro que sí. A tus chicos. Claro que sí. Bueno, ellos son los niños que interpretan a los que hacen bullying y a los que reciben bullying. Mauricio es el maestro y David el padre. Empezamos contigo. ¿Qué significa para ti representar este papel? ¿Cómo sientes que aportas a la sociedad? Platícanos de tu experiencia. Realmente el papel como maestro, tanto como el de padre, yo pienso que son muy importantes. El maestro es el que da ese pilar junto con el padre para que el joven crezca con valores y que vaya siendo una mejor persona. Y de este lado, el padre de familia, platícanos. En cuanto al tema de bullying, creo que los papás son demasiado fundamentales en cuanto a el apoyo y el destrozar o transformar a bien a su hijo. Y a ver, a ver, pasémosle el micrófono a los chiquitos que tienen para platicarnos. ¿Cómo te llamas? Jaime. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Qué significa para ti salir en estas obras? Pues, la verdad, me gusta mucho porque aprendo muchas cosas y estoy con mis amigos y así. Y la verdad, lo que estamos haciendo ahorita, lo del bullying, tienen que aprender los niños que son malos con los otros. Y a ver, de este lado, ¿a quién más tenemos? Ah. Francisco, pero todos me dicen Paco. Hola Paco, ¿cuántos años tienes? Diez también. Y a ver, platícanos. Hay muchos niños malos que le hacen bullying a los otros niños, entonces, ¿para qué no lo hagan? Yo soy la buleadora, tengo nueve años y a los niños que hacen bullying les digo que no lo hagan porque es muy malo y hasta puede hacer que otros niños puedan morir. ¿Cómo te llamas? José Juan. Mi personaje trata de que les ayudo a las niñas. Quiero decir a todos los niños que hacen bullying que no lo hagan porque destruyen vidas a las demás personas. Ya para finalizar, una última pregunta. Sí. ¿Cuál es la mecánica que siguen como grupo para armar su agenda de presentaciones? Bueno, la mayoría de los estudiantes de Empámpano, los participantes de Empámpano son estudiantes en horarios regulares, entonces tratamos de coordinar estos horarios para que también este tipo de obras podamos llevarlas a las escuelas y cada uno ofrece sus tiempos de corazón y de la mejor manera posible. Muchísimas gracias Brenda por haber estado aquí en Horizonte Iberoamericano, nos encanta saber de estos proyectos, no sé si quieras agregar algo más. Pues solamente agradecerles esta oportunidad y decirles que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Escuela de Artes Pámpanos y también tenemos un correo, es teatro-pámpanos arroba yahoo.com.mx y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, ahora los dejamos con Pámpanos y un fragmento de su obra Bullying. Apúrate, te digo, holgazán, no haces nada bien, yo para qué me mato trabajando para ti, mírate igualito a tu madre, no sabes hacer nada bien, es lo que me faltaba, que necesitara el profesor, como si yo tuviera tiempo para esto, ¡qué pérdida de tiempo! Buenos días, señor. Profesor. Gracias por venir, mire, para no quitarle tanto el tiempo, es sobre su hijo, es muy distraído y no presta atención en clases. Si no hacemos algo pronto, va a ser demasiado tarde para él. Ah, sí, sí, y para esto me hace perder el tiempo. Mire señor, yo solo quiero que me acompañe tantito a mi oficina, por favor. Miren, 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 miren parte de Pámpanos, les estoy hablando. ¿Ya vieron quién está ahí? Ya está tan suelito. Ah, déjame, ah. A ver Pámpanos, ¿me trajiste mi lunch? Es que... Es que nada. Solo traje una torta. ¿Una torta? ¡Qué asco! ¿Y el sándwich y el yogur que te pedimos? No sabes hacer nada, a ver si ya la anotas, tonto. No, perdón, es que se me olvidó. Aquí siempre se te olvida todo, aparte de que estás todo feo. ¿Y hueles? ¿Y hueles? ¡Fuá! ¡Ya déjenme! Nunca te vamos a dejar, eres un inútil. Te lo mereces, no sabes hacer nada. Ay, ya estoy harto, siempre es lo mismo, soy molestia, inútil, basura. Y en mi casa, la situación está peor. Mis papás se pelean todo el tiempo y ni caso me hacen. Aparte, si supieran, si supieran lo que pienso. No. ¿Oíste que castigaron a Karen y que tiene un problemón en la dirección? Sí, hasta hoy que la iban a expulsar. Uy, ya me la sentenciaron. Estoy que me lleva. ¿Dónde está ese niño inútil? Ya le quiero pegar. Eh, yo, 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 yo fui que se fue para los baños. ¡Perfecto! Tú grabas y como acordamos, tú le pegas o si no te ve el peor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Déjenme! ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! 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 No. Ya se pasaron. ¡Vámonos! Señor. Profesor, me vieron de la oficina. Yo no tengo tiempo para estar viniendo a la escuela. Miren, señor. Su hijo tuvo un accidente. ¿Accidente? Por favor. ¿Algo le pasó a mi hijo? No es tan grave. Por favor, le pido me acompañe. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo miedo. ¿Pero qué hemos hecho? Porque siempre me he de influenciar para esos dos niños. ¿Qué les voy a decir a mis papás? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Estoy harta que mis padres y mis maestros digan que soy lo peor. Que saben lo que siento y pienso. Ya no quiero vivir así. El bullying es un problema realmente grave. No es una moda o un juego. Es tan grave que muchos chicos y chicas han muerto por el acoso. Este puede ser de todo tipo. Físico, verbal y cibernético. Si tú sufres o has sufrido bullying, debes hablarlo. Si tú no hablas, estás formando parte de la violencia. No te puedes quedar callado. Hay instituciones y programas que se dedican a dar seguimiento y solución a estos casos de violencia y acoso. Habla con tus padres, maestros y adultos de confianza. Basta del acoso. No seas parte de él. Denuncia. No estás solo. En México, uno de los eventos literarios y editoriales más importantes de habla hispana se alista en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para celebrar en grande tres décadas de vida. Estos son los detalles. Con América Latina como invitada de honor, la Feria Internacional del Libro Phil de Guadalajara cumplirá este año 30 ediciones y festejará en grande con la presentación de al menos 600 nuevos libros y la presencia de unos 650 autores provenientes de 44 países. Al anunciar el evento, su presidente Raúl Padilla confirmó que entre los autores que acudirán estarán presentes Mario Vargas Llosa, Norman Manea, Roberto Calasso, Antonio Gamoneda, Ernesto Cardenal, Nélida Piñón, Elena Poniatowska y María Negroni. También Luisa Valenzuela, Pierre Chatillon, Jorge Fernández Granados, Rosa Montero, Alonso Cueto, Fernando Iguazaki, Laura Restrepo, Leonardo Padura, Yoconda Bielo, Arturo Pérez de Berte, Santiago Roncagliolo, Manuel Rivas y Luis Rufato. La apertura será el próximo 26 de noviembre con la entrega del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romance al rumano Norman Manea, quien también abrirá el Salón Literario como actividad inicial de los nueve días que la Feria permanece abierta en Expo Guadalajara. El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, será la cabeza más visible de autores latinoamericanos y recibirá un homenaje por sus 80 años de vida. También se anunció que el escritor y editor italiano Roberto Calasso, reciente ganador del Premio Formentor de las Letras, sostendrá un diálogo con Alberto Manguel y Basilio Baltasar. La Phil además servirá de marco para diversos homenajes y premios, como el homenaje al bibliotecario para Porfirio Díaz Pérez, el Arpa Phil para el arquitecto colombiano Juan Pablo Ortiz, mientras que el homenaje de caricatura e historieta a la Catrina será para el cubano Ángel Boligán. Otros son los homenajes al bibliófilo y al mérito editorial, el Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que serán anunciados en las próximas semanas. La argentina María Cristina Ramos recibirá el Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil y la española Ana Peñas, el primer lugar del catálogo iberoamericano de ilustración. El Premio de Literaturas Indígenas de América será otorgado al escritor y poeta maya Jorge Cocón Pech y el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco lo recibirán Exaecuo, los poetas mexicanos León Plasencia Añol y Jorge Gutiérrez Reina. La chicha es una bebida de maíz fermentado tradicional de América, pero sobre todo es más difundida en Nicaragua. Conozcamos más de esta tradición en el siguiente collage. La chicha es una bebida de maíz, por ahora el tiempo se nos ha acabado y solo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o bien nos pueden enviar un correo a horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!